Bienvenidos a la Máquina del Tiempo Por favor, ingrese la clave correcta para activar el programa Usted, está conectado. Por favor, seleccione su destino Destinos, listos para la teletransportación Disfrute su viaje en la Máquina del Tiempo Buenos días señora directora general, señora directora académica, profesores, compañeros, pares de familia e invitados Mi nombre es María Fede, el segundo de secundaria Es un honor estar con ustedes y viajar en el tiempo Para entrevistar a nuestros ingenios personajes por nuestro aniversario de patria El día de hoy tenemos a un personaje que es considerada la primera intérprete De nuestro sagrado himno nacional Con ustedes, doña Rosa Merino de Arenas Distinguida señora Rosa Merino Gracias por estar con nosotros en nuestra sección Viajando en el Tiempo Y aceptar nuestra invitación Es un gusto acompañarlo saludando a nuestra patria ¿Cuál fue su primera actuación? Fue en la compañía lírica de Andrés Bolognesi, padre de Francisco Bolognesi Para cumplir una breve temporada en la ópera La Isabela ¿Usted con qué canción se hizo popular? Entre mi repertorio, la canción Patriota de la Chicha Que fue escrita por José de la Torre Huarte y José Alberto Alcedo Por la llegada del gerente José de San Martín a Lima Pues tras la huida del general José Cantarac a la sierra ¿Usted cómo así llega a interpretar el himno patrio? En concurso auspiciado por el general José de San Martín Resulté elegida para interpretar por primera vez la marcha del Perú Como era conocida en aquella época del himno nacional del Perú ¿Quiénes fueron los creadores de nuestro himno patrio? El poeta, el poeta y queño José de la Torre Huarte Con la música del maestro limeño José Bernaldo Alcedo ¿Cuándo interpretó el himno nacional del Perú? El domingo 23 de septiembre de 1821 en el Teatro Seguro de Lima Ante la presencia de dicho general de los próceres de la independencia peruana Que en esta fecha se encontraba en la capital ¿Qué sintió al interpretar el himno nacional? Nerviosa, a pesar de tener experiencia en la actuación Pero la emoción de interpretar, o sea, lo llegué a hacer para la posterioridad en el himno oficial del Perú Me llenó de orgullo Doña Rosa Merino, ha sido todo un honor estar con usted en nuestra entrevista Muchas gracias a ustedes y feliz aniversario Gracias a ustedes y feliz aniversario ¡Gracias!